Hola, quiero un saludo muy especial a Venezuela, espero estar en este gran partido en las eliminatorias, tengo grandes amistades allí y bueno, nada, un saludo muy especial. Y bueno, obviamente espero estar en esas convocatorias, quiero estar en todas, pero bueno, la competencia está complicada, y bueno, trataré de seguir haciendo las cosas bien para poder estar.